Bueno, buenas noches Estamos con Wilder Andrés Perdón, Wilder Alexis Lopera Artista formador de la Red de Creación Escénica de Medellín Pertenece a la corporación Ateneo Porfirio Arbajacó Y, digamos, lo lleva como formador dos años de la Red de Wilder No me equivoco, ¿cierto? Está bien Siempre con el Laboratorio del Chacualo Sí Sí, el Laboratorio del Chacualo Bueno, Wilder, primero que todo, bueno Wilder es artista De la Universidad de Antioquia Y es su maestría en dramaturgia y dirección teatral Estoy bien, vamos bien, Wilder, ¿cierto? Bueno, Wilder Digámoslo que comenzamos estos espacios de diálogo De la Red de Creación Escénica Para empezar a generar una memoria importante Que quede registrada en los medios digitales Digámoslo que esta situación que estamos viviendo socialmente hoy No solamente en Colombia, sino en el mundo Ha hecho que nosotros empecemos a mirar A mirar la tecnología de una manera distinta Inclusive para construir memoria Y, digámoslo, este tipo de encuentros Van a hacer que la red crezca profundamente Porque nos va a permitir compartir Las, digamos, las enseñanzas Las lecciones aprendidas que nos deja cada momento Wilder, yo lo primero que te quería Digámoslo que quería preguntarte Que quería conocer de ti Ya que estás metido Digámoslo desde hace mucho tiempo en el teatro Desde lo académico Pero también desde la escena Y también desde lo formativo Los artistas siempre tienen que estar preparándose Los artistas siempre tienen que estar formándose Son, digamoslo, son profesionales Que no admiten retrasos O que no admiten desactualizaciones En todo sentido Y, digamos, lo que hoy en la cima del confinamiento Después de seis meses de encierro De alguna manera A todos nos ha afectado Pero a ustedes también Y a ustedes especialmente A los actores, a los dramaturgos A los directores ¿Cómo nos ha afectado su crecimiento artístico? Porque dejamos de tener La agencialidad El encuentro con el otro Con el otro cuerpo Que es tan importante en la escena Dramatúrgica Bueno Buenas tardes Rubén Y buenas tardes también Como a todos los que nos acompañan En este momento Los que van a ver Este video Esta presentación Un poco después Y a todos mis compañeros De la red de artes escénicas También Tanto A los artistas formadores Como a los niños A las niñas A los padres de familia A los clientes Que nos están acompañando Pues un saludito También aprovechar Este video Que es tan especial También para Comunicarnos De otras maneras Y para llevar a darle Como a todos Los que estamos En esta red Que no son solamente Los de mi laboratorio Sino que son también Los de muchos otros Laboratorios Pero esta es una manera También de De conocernos Con todos los Que hacemos esta red Y Rubén Muchas gracias entonces Por este espacio Sí Pues yo creo que En este asunto De las artes En el caso mío Específicamente De las artes escénicas Hemos tenido Un movimiento Que ha cambiado Que ha tenido Como sus mejores En este asunto Que hemos vivido En este 2020 Ya son varios meses Trabajando desde la casa Desde unos lugares Donde Si bien estamos Haciendo grupo Y estamos con Poblaciones De estudiantes Pero también Con artistas Con colegas Y estamos compartiendo Este asunto Del hacer Del pensar El arte De empezar De pensarnos Cómo expresarnos Cómo transmitir Nuestras ideas Nuestras posiciones Y oposiciones A través del arte Pero ahora Desde la casa Desde lo que Hemos llamado El confinamiento Pues eso Ha generado Otro movimiento Que obviamente Genera unos cambios Y hace que Los estados anímicos Del artista Implicado Pues esté Como en movimiento En variación O por lo menos En mi caso Es decir He pasado Por todos Los estados De motivación Por varios Estados Anímicos Que me Que me Que me Implican También una postura Ante El ejercicio De la creación Para mí Ha sido Ha sido Ha sido Muy enriquecedor Es decir Sí que es verdad Lo que hemos dicho Que es necesario Poner la creatividad Aquí en juego Y estar pensando La estrategia Comunicativa Cómo se Cómo se realiza Este asunto De la transferencia Con el otro Cómo lo vamos A realizar Hay nostalgia También Del encuentro Sí que creo Que hay nostalgia Del encuentro Y sobre todo Cuando estamos Pensándolo En términos De las artes Escénicas Esa nostalgia Del encuentro De ver al espectador Emocionado Con tu obra De encontrarte Con el actor Directamente De hacer una escena Con mi compañera Y saber que aquí Bailábamos Que aquí cantábamos Que aquí Dábamos un giro juntos O que nos equivocamos En la escena O que nos ven Muy bien En la escena En ese asunto También del encuentro De los cuerpos Y de las energías Pues hay nostalgia De eso Es claro Pero También está Como la Esperanza Creo yo O el pensamiento De saber Que esto es un Momento Para aprender Mucho Para activarnos En otras Dimensiones Creativas Energéticas Y estar preparados Nuevamente Para volver a ese Encuentro Esas presencialidades Entonces para mí Ha sido Unos meses De mucho Aprendizaje De mucho crecimiento También ha sido La oportunidad Para el silencio Para estar Como en tiempos Prolongados De silencio De pensamiento Sí Un poco sería eso Rubén Como lo que Puedo decir Bueno Entiendo esa nostalgia Entiendo esa Añoranza Por La relación Por el contacto Sobre todo En los momentos Donde se trabaja El grupo Específicamente En el laboratorio Pero hablando De diferencias Que cosas Digámoslo No lo califiquemos Como buenas O malas Que cosas Traes De la presencialidad Del año pasado Y traes De este trabajo A través Mediado A través De las De las Tecnologías De información Y comunicación Y comunicación Como diferencias Que se puedan Resaltar En términos Creativos En términos De aprendizaje Sobre todo Pensando En una población De chicos Que de alguna Otra manera Tienen la conectividad A flor de piel Inclusive la maneja Mucho mejor Que nosotros Sí Pues mira Hablándolo concretamente Desde la experiencia Con el laboratorio De artes escénicas En este proceso Que Que llevamos En estos Ya casi dos meses De encuentro Con los chicos Pues hay muchas cosas Que se han transformado Primero Es un asunto De Del manejo Del tiempo El manejo Del tiempo Obviamente Ha cambiado Hay unas Hay unos afanes Que son muy particulares Incluso que me parece Que son ¿Cómo nombrarlos? Son Unos afanes internos Es decir Hay unos afanes En casa Voy a llegar Tarde a una Voy a llegar Tarde a una clase ¿Cierto? Pero estamos A un clic De la otra clase Pero voy a llegar Tarde a la clase Tengo afán De terminar una Para seguir con otra Pero solo estoy A un clic De la otra clase Y ese manejo Del tiempo Digamos que Yo pensaba Que solo era como En el caso De los que somos Los agentes Educativos ¿Cierto? Pero resulta Que no Que los niños Incluso Ese movimiento Del tiempo Está Yo a veces Estoy en un laboratorio Con los niños Y resulta que me dicen Profe Tengo que entrar A la clase De inglés Ya 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 Entonces yo Los veo A curados O profe Llegué tarde Porque estaba En la clase De danza Entonces es un Movimiento De tiempo Que me ha Parecido Muy interesante Y que eso Hace Eso Venera también Otro efecto De la transformación Que aquí hablo Del tiempo Pero hay un efecto De la transformación También espacial Mi casa Se volvió Mi aula Se volvió Mi sala De estudio Entonces Hay salas De estudio Diversas Hay salas De estudio Muy apretadas Hay Hay casas Que le dan El espacio A ese lugar Del estudio Del chico Y las concepciones Del lugar De estudio Varían Es decir Hay familias Que tienen La concepción Del espacio De estudio Como una mesa Cierto Pero se están Dando cuenta Que es que El cuerpo Necesita expandirse Entonces necesitan Que esa sala De estudio Mueva Las sillas Mueva la cama O trabajo Encima de la cama Y entonces Se nos vuelve La casa Escenario Del estudio Y eso me ha parecido Muy atractivo Para el proceso De aprendizaje Para esa valoración También de lo que Tenemos en casa De lo que es Nuestro hogar Como escenario Entonces Ahí aparece También dentro De las artes escénicas Eso de entender El escenario Mi hogar Como escenario Mi hogar Como nicho De aprendizaje Mi hogar Como exploración Creativa Entonces También las casas En ese momento Se han estado Moviendo Entonces Mis compañeros Y es el asunto De dar Ejercicios Para atraer A los próximos Encuentros Ha sido O por lo menos En mi caso Ha sido un poco Difícil Porque Es mejor Resolverlo Aquí En el tiempo En el aquí En el ahora Del laboratorio Obviamente Hay niños Que lo van Respondiendo Pero Se les ha multiplicado Es decir Las acciones Del estar en casa Se han multiplicado Hay mucha demanda Para algunos Y bueno Y otras cosas Que se ven También es Digamos Los desequilibrios A nivel De las De las posibilidades Hay niños Que tienen Buenas conexiones Otros Que la conexión Es un poco Más compleja Otros Que se les daña El celular Otros Que comparten Conexión Con Con el celular O el computador Que también Tienen sus padres Para trabajar Otros Que si tienen Toda la herramienta Para ellos solos Entonces También hay Como unos Desequilibrios Que se sienten A veces En estos procesos También De identificar La población Diversa Con la que Trabajamos Pero lo bonito Y lo que me parece También simpático Es que El impulso De estar en este Encuentro Con las artes Hace que los niños Y los Artistas formadores Nos peleemos Ese encuentro Entonces También está La dinámica Del encuentro Que es sincrónico Y el encuentro Que es asincrónico Es decir Este encuentro Donde estamos Juntos En el aquí Y en la hora De la virtualidad Y un encuentro Donde Por ejemplo Yo les mando La clase grabada A los que no pudieron Estar El laboratorio Y ellos lo ven Y logran resolver ¿Cierto? Ese asunto De tener el chat Como un lugar De la comunicación Continua Donde nos mandamos Videos Nos mandamos Mensajes Ejercicios Ejercicios Escénicos Que se transmiten Por video Y generan Pues como Esa plataforma Para estar en diálogo Y hacerles devolución Esos son como Partes de los elementos Que han Estado transformándose En la dinámica Del laboratorio Que el año pasado Era presencial Que teníamos Un tiempo De encuentro Que se hacían Ejercicios Se proponían Otros ejercicios Que llegaban Eso es un poco Lo que ha cambiado Yo quiero retomar Ese tema De lo Lo sincrónico Y lo asincrónico Que me parece Una de las grandes Ventajas Y virtudes De De lo que está Ocurriendo ahora ¿Cierto? Era posible Que el año pasado Los chicos Fueran Simplemente A una clase Estuvieran Una hora Dos horas O un poco más ¿Cierto? En una clase Se fueran a la casa Digámoslo que Un poco Echar al olvido Todo el tema Trabajado Hasta la próxima clase Eso sucede mucho ¿Cierto? En los procesos formativos Que son presenciales Pero lo asincrónico Digámoslo Casi que Estimula A los participantes A generar Autoaprendizaje Eso se ve Realmente Cuando te encuentras Otra vez con los chicos Esa sincronía Realmente Enriquece un poco más Que lo que pasa En lo presencial Bueno Yo Más que enriquecer Son Dinámicas Distintas ¿Cierto? Y a veces También El Cómo Yo las tomo Tiene que ver También con mi proceso Es decir Tú decías Hace un momento Es como Iba a la clase Y se olvidaba De ella Hasta que regresaba A la otra Yo pienso Que la mente Siempre está trabajando Así Así descanse Y así parece Que se le olvida Aquí pasa igual Hay una sincronía Y ellos se van Quedan con ejercicios Para mandar A veces A veces A veces Les da Tiempo Otras veces No ¿Cierto? Entonces Y hay otros Y hay chicos Que toman El asunto De Esa dinámica De lo asincrónico También con mucha Seriedad O con mucha Apropiación Más que seriedad Con mucha Apropiación Y si están Mandando sus ejercicios Pero Sabes también Hay que tener Mucho cuidado Con eso Porque también Hay una demanda Excesiva Y en esa demanda Excesiva También empezamos A agotarnos Y nos pasa A todos Nos pasa A los adultos Y les pasa A los niños Entonces Cuando sabemos Que la estrategia De lo asincrónico Está ahí Para resolver El no estar En la sincronía Puede generar También Saturación Para 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 algunos Chicos Que también Tienen que responder En su colegio ¿Cierto? Entonces Por ejemplo Esta semana Una Una madre De familia De uno de los chicos Me decía Es que O sea El niño Está feliz En el laboratorio Pero yo siento Que no puede estar Porque Él no Él no va a poder Cumplir Con los ejercicios Que tiene que hacer Para el laboratorio De artes escénicas Y entonces Yo le digo Paremos un momentico Ahí Es que El asunto es Estamos en el laboratorio Este es un lugar De aprendizaje De disfrute Pero no es Un asunto De presión O sea Si el niño No puede realizar Ese ejercicio Que era propuesto Para hacerlo Desde la sincronía Eso también Es respetable Porque Él tiene Unas razones Que no son Las de no querer Hacerlo El de obviarlo ¿Cierto? Entonces también Me pone a mí En la dinámica De que tenemos Que resolver En la medida De lo posible En el laboratorio Mismo En el encuentro Sincrónico De manera Que ese asunto De no lo puedo Resolver Y existe La necesidad De hacerlo Asincrónicamente No se vuelva Un peso Porque puede Pasar También Eso Perfecto Perfecto Bueno Pues para Los que Nos están Viendo Pues Contemos un poquito El proceso De los laboratorios Escénicos Está en Todas las comunas De Medellín En las 16 comunas Y en los 5 Corregimientos Se hacen Por laboratorios Que están A cargo De unas entidades Corporaciones Específicamente Dedicadas Al arte escénico En este asunto Hay un proceso De formación ¿Cierto? Que se hace Se realiza A partir De talleres Semanales Establecidos Pues en unos Horarios Y obviamente Concertados Con los chicos ¿Cierto? Al final De este proceso Normalmente Se genera Un acto Creativo Que sale De este trabajo Que semana A semana Se va realizando Wilder ¿Vos cómo ves La perspectiva Del trabajo Creativo Ese trabajo Creativo Que va a ser Como El sellito Al final Del proceso 2020 2020 Sí ¿Qué va a pasar Con eso? En esta situación ¿Cómo lo ¿Cómo te lo Imaginas? Pues yo creo Que aquí Lo que va a pasar Es una gran Sorpresa Para todos Yo creo Que esto Es como La metáfora De red La metáfora De constelación La metáfora De fractal Es decir Todos estamos Es una familia Y todos Vamos a crear Desde Cada una De esas Sus familias Que son los Laboratorios Y sé Porque He hablado Porque estaba En reuniones Con otros Colegas Artistas Formadores Que cada uno Se está pensando Ese 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 momento Digamos Que es el lugar Al que llegamos Y socializamos Es una manera De socializar Todo esto Que vamos a realizar En este En este periodo O que estamos realizando En este tiempo De laboratorios Claro Ya no va a existir La presencialidad Como para decir Vamos a estar En un teatro Vamos a estar En un parque Biblioteca Haciendo la presentación No Ahora el asunto De la virtualidad Va a jugar mucho Nos volvemos Editores De videos Trabajamos Con editores Profesionales Que se vuelven Aliados del proceso Creo que eso Es algo muy valioso En la red Es que hay artistas De diferentes Cambios De diferentes Lugares De las artes Entonces Entran también Los editores De video Los que manejan Digamos La herramienta Muy bien Para jugar Con lo que nosotros Hacemos Desde el cuerpo Desde la voz Desde el performance Desde la actuación Cierto Desde todas Estas integraciones Artísticas Y Y algo Va a acontecer Cierto Según el diseño Que también Cada artista Formador Este Realizando Yo Por ejemplo Esta semana Veía como Uno de mis Colegas Le mandaba Un video A los niños Diciendo Invitándolos A jugar Y en ese juego Les da Unas premisas Para que ellos Mandaran su videito Y él lo que va a hacer Es un collage Con esos videitos Y eso generará Un efecto Que yo creo Que va a ser Maravilloso En el caso mío Es un poco Similar Yo estoy Haciendo De todas De las clases Experiencias Y esas experiencias Yo les propongo A los niños Que manden El video Con su experiencia Con su exploración De esa experiencia Y luego Lo que vamos a hacer Es un tejido Narrativo Con esa experiencia Que ellos nos van Mandando Que es el tejido Narrativo De esto que estamos Viviendo en el laboratorio Durante este tiempo Y eso va a ser Una sorpresa Tanto para los niños Como para los padres De familia Para las familias De los niños ¿Cierto? Ver como todo ese Trabajo expresivo Como nosotros Este asunto Del video También vamos a hacer Un ejercicio De Encontrarle Una poética Lo que llamaríamos Teatralidad En la presencialidad Tenemos que también Empezar a jugar Seguramente Tendremos que tener Un feeling Muy 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 Fuerte Con la persona Que va a hacer La edición del video Porque También está la premisa De hacerlo De una manera Muy profesional ¿Cierto? Y hacer sentir A los niños Que su trabajo Es grande Que esa expresividad Es grande Porque de hecho Sí que lo es Y vamos viendo Cómo ellos Se apropian De la cámara Cómo para ellos Hay un descubrimiento En el juego De la cámara Empezando a decirles Hagan de su caso Un escenario Hagan de su voz Un personaje Hagan de Un zoom Donde la cámara Se acerca solamente A la grabación De los ojos Hagan de su Ojo derecho Un personaje Que todo lo expresa Hagan de su boca Un personaje Entonces ya Claro A veces La totalidad De mi cuerpo Crea el personaje Pero a veces También aquí Jugamos con las Fragmentaciones Porque la cámara Permite ese juego También con el zoom Entonces el juego Es distinto Y en ese entonces De esa manera Entonces ¿Eso qué hace? Nos puso en una cosa Que tal vez no habíamos Pensado En la presencialidad Y es encontrar Otros lugares De la poética De hacer poética Entonces yo creo Que ese final Esa muestra final Va a ser grande Y Para las personas Que de pronto No conocen mucho De la red De los laboratorios Pues yo quisiera Como resaltar Algo que me parece Que es importante En nuestro discurso Pedagógico Y es Que sobre todo Es importante El trayecto Más que el final El final Es un lugar hermoso Para la sistematización Para la experiencia Ahora la experiencia Cristalizada Que va a quedar En estos videos Pero El trayecto Que es el lugar Del descubrimiento El lugar Del aprendizaje El lugar Del juego El lugar De la comunicación De la participación Activa De encontrarnos Como seres poéticos Es lo que para nosotros Es más importante Y está también En la agudeza Del artista Que formador Que aquí hay Una comunidad De artistas Geniales Y súper profesionales Y muy chévere Que Que el final También Haga como Un estallido Y resarte De una forma Muy potente Para hablar De ese proceso Wilder Bueno Ya para rematar Para cumplirle A la expectativa De Voces en Escena Que son Pequeñas conversaciones También para no Saturarnos En la virtualidad Ya vamos Llegando a la media Hora de transmisión Me voy a salir Un poco De Me voy a salir Un poco No Me voy a salir Del tema De la red Ahora te voy a Hablar a ti Como dramaturgo Como director Y como actor ¿Qué le va a quedar Al teatro De esa Esquina De ese Confinamiento Pero al teatro Como arte Bueno Esa es una gran discusión Yo creo que se ha discutido Mucho de eso Sobre eso Desde que empezó La pandemia En el momento De impacto Más fuerte Que fue En esos Dos primeros meses Ahora ya estamos Tratando De volver A las salas Por lo menos A hablar ¿Cierto? Con Muchas restricciones Yo creo que Más que ¿Qué le va a quedar Al teatro? Es que le va a quedar A los artistas Del teatro Porque es que El teatro Siempre va a estar ahí El teatro Siempre va a estar ahí Quieras Si o no El teatro No va a morir Como muchas personas Llegaron Incluso a afirmarlo Hablo del teatro Como arte No como No como espacio Sí No, no Y sí Lo estoy hablando Como arte El teatro Como arte Siempre ha estado Siempre ha estado Entonces Yo creo que En este momento Estamos Primero le va a quedar Al teatro Como arte Una responsabilidad Temática Muy fuerte Que es abordar Digamos Lo que hemos vivido Lo que estamos viviendo Abordarlo Con muchas miradas Muchos lugares De las miradas Que están tan Enfrentados Tan encontrados Creo que ahí Va a haber Digamos Una responsabilidad Muy fuerte A nivel de la temática Haciéndolo De la manera Más política Más poética Y más También No me gusta Utilizar mucho Esta palabra Pero la voy a utilizar En este caso Reflexiva Es decir Que genere Diferentes lugares Del pensamiento Para encontrarle Diferentes derivas A lo que Nos está pasando Y sigue pasando Y seguramente Seguirá Y seguirá Creo que Algo grande Que va a quedar También Es la integración Muy potente De De la interdisciplinariedad Incluyendo lo digital Incluyendo lo virtual ¿Cierto? La posibilidad De hacer una obra De teatro Con Medio grupo De actores presenciales Y otro medio De un grupo De actores Que están presenciales Pero en otro teatro De Madrid ¿Cierto? Donde se integran Dos presencialidades Entonces se junta La presencialidad Con la virtualidad Ese tipo de cosas Va a quedar Va a quedar La posibilidad De tener un público En presencial Y un público En virtual Va a crear La posibilidad De Entender Que Que El arte Es decir De haber vivido De una manera Muy fuerte Que el arte Y en este caso El teatro Es resistente A todo Es resistente A lo más fuerte Que se nos ha presentado Que es una pandemia ¿Cierto? Y Y hemos estado Creando desde la casa Haciendo algo Que tal vez No se nombre teatro Pero que tiene su raíz Su origen En el teatro Como tal Va a quedar Digamos También Las resistencias De los que De alguna manera Dicen que Solo el teatro Está en la presencialidad Y Y está muy bien Es muy válido Entonces Está a la espera De la presencialidad Pero sobre todo Yo creo que queda Un asunto De conocimiento Muy fuerte Es decir Es una gran catarsis Un proceso De conocimiento Identificación De un tiempo Que fue Antes de marzo Del 2020 Y un tiempo Que es A partir de marzo Del 2020 Y eso es Una catarsis Que gran conclusión Bueno Yo le agradezco Mucho a Wilder Desde aquí Le mando un fuerte Abrazo escénico Y digital Hasta que nos Volver a ver Y volvernos Y podernos Dar ese abrazo Desde lo físico Wilder Mil gracias Por hoy Concluimos Nuestra primera Nuestro primer Live De este nuevo Espacio Llamado Voces en Escenas De la Red de Creación Escénica de Medellín Que hace parte Del proyecto Red de Prácticas Artísticas y Culturales De la Secretaría De Cultura Mil gracias De nuevo Wilder No sé ¿Alguna última palabra? Rubén Muchas gracias Y muchas gracias A la Red Este es un lugar Muy especial A las personas Que no conocen De la Red Los invito A que entren A conocerla Es un programa Muy bello Que integra Una gran familia En lo que realmente Es una red Son las artes escénicas Diciendo Que este es otro lugar Para conocer De la vida Para conocer Del arte Para ser amigos Sí que me he dado cuenta En estos laboratorios Que los niños Y los jóvenes Que hacen parte De esta red Hacen amigos Y en esta virtualidad Ha sido muy interesante Porque ya no son Los amigos Únicamente Del barrio De la comuna Sino que Ha habido la posibilidad De integrarnos Con amigos De De otras comunas De Medellín Entonces empieza También a ampliarse El panorama Por ejemplo El sábado pasado Tuvimos Dentro del marco De la red Una Una posibilidad De tener una clase Con una profesora mexicana Y entonces Y entonces estar Estar con niños De México Eso fue genial Porque eso genera También Una ampliación De esa mirada También De Del panorama Que no es solo El local Sino que también Es el internacional Para todos los niños Y los jóvenes En formación Entonces una invitación A conocer mucho De la red Que Es Un programa Que Al que llegué Hace dos años Y del cual Estoy Digamos Muy seguro De mi De mi estar ahí Porque me gusta Porque lo disfruto Y porque sé Que es un gran aporte Entonces También Muchas gracias Por este espacio De comunicación De diálogo Para pensarnos Que está pasando En este tiempo Tan Extraño Sui generis Sí, exacto Muchas gracias Bueno Muchas gracias a ti Muchas gracias A los amigos Que se conectaron Recuerden que Nos mueve la cultura Que tengan Una feliz noche Chao